qué tal cómo están mi gente los saluda su amigo carno bebé les doy la bienvenida a esta increíble sección de curiosidades de dinosaurios en esta ocasión con un vídeo más donde hablaremos del hidrodión así que los invito a ponerse cómodos a disfrutar el vídeo y a quedarse hasta el final ahora sí comencemos para iniciar comentaremos que el hidrodión fue un reptil marino extinto perteneciente a los plesiosaurios esta magnífica criatura vivió en el jurásico inferior tuarciano hace unos 185 millones de años el nombre científico de este plesiosauro es hidrorión brachypterigius cuyo nombre proviene de hidro que significa agua y orión que es el cazador quien en la mitología griega fue un gigante cazador hijo de poseidón quien le dio el poder de caminar sobre el mar podemos decir que el nombre de hidrorión significa el cazador del agua como todos los plesiosauros el hidrorión estaba dotado de cuatro patas convertidas en aletas un cuerpo aplanado y un cuello largo en la parte superior de la cual había una pequeña cabeza en comparación con otras formas primitivas el cuello era notablemente largo la cabeza aún más corta equipada con amplias ventanas para la inserción de músculos poderosos las patas además eran relativamente cortas pero muy poderosas de ahí el epiteto específico brachypterigius que significa aleta corta el descubrimiento del hidrorión se debe a que sus restos fósiles fueron encontrados en el campo de holz meiden en alemania en el mismo campo donde se descubrió otro plesiosaurio se leyes aurus fue encontrado más adecuado para la caza de moluscos cefalópodos mi gente hago una breve pausa para hacerles la invitación de suscribirse al canal si no lo están y así que nuestra comunidad siga creciendo por la atención gracias continuemos el hidrorión fue descrito por primera vez en el año de 1923 por fredich von hune este animal fue considerado inicialmente una especie perteneciente al género plesiosaurus pero no fue hasta el año 2006 que fue redescrito como una forma separada más especializada de plesiosauros hidrorión fue entonces atribuido a la familia el asmosaurida que incluía a los grandes plesiosauros del cretácico con cuellos excepcionalmente alargados estudios más recientes han enfatizado las afinidades de esta forma con el conocido plesiosauros incluyéndolo en la familia de los plesiosauridos típicos del jurásico inferior en particular se encontraron similitudes notables con microcleidos y ocitanosaurus otros dos representantes de la familia hidrorión brachypterigius fue considerado más tarde un representante del género microcleidos en un clado de plesiosaurus del jurásico inferior conocidos como microcleididos fue sin duda un depredador marino muy temido el análisis de los huesos craneales permitió a los científicos plantear la hipótesis de que había una musculatura considerable y que ésta era utilizada por el animal para ejercer una mordida poderosa además la forma de las piernas sugiere que el hidrorión era un nadador muy capaz capaz de realizar maniobras complejas los estudios han especulado que sus presas habituales eran peces óseos rápidos como leptolepis y bueno mi gente este vídeo está a punto de extinguirse si les ha gustado ya saben que pueden dejarme su buen like sus comentarios y sugerencias además los invito a suscribirse si no lo están y activar esa campanita para que reciban todas las notificaciones del canal aquí en la descripción están mis redes sociales por si gustan seguirme escribirme y ver mi contenido les mando un fuerte abrazo de carlos gracias por quedarte hasta el final y ver el vídeo cuídense mi gente adiós